No me importa si ganas, que no me importa si perdés Solo te dejo alentar, te visitas todo el mundo Pero vos sos un potebro, a mí me chupan los huevos Amigo de toda la fera Concentrarte la bandera, también entraste los hongos Que todos los huecos vos apetejás Y vamos, vamos en libertad, yo siempre te vengo a ver A todas partes voy como tú, con los borrachos de barro Que no me importa si ganas, que no me importa si perdés Solo te dejo alentar, te visitas todo el mundo Pero vos sos un potebro, a mí me chupan los huevos Amigo de toda la fera Concentrarte la bandera, también entraste los hongos Que no me importa si ganas, que no me importa si perdés Solo te dejo alentar, te visitas todo el mundo Porque vos sos un potebro, a mí me chupan los huevos Amigo de toda la fera Concentrarte la bandera, también entraste los hongos Que no me importa si ganas, que no me importa si ganas, que no me importa si ganas ¡Gracias por ver el video! 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 Te demostramos lo que el libre es la maldad. Muchos años de juguero, está buscándola y mirada. Lo que es el poder al libre, cuando el libre es la maldad. Y no dice nada, no se escucha nada. Le sentamos juntos a toda la cichada. Le sentamos juntos a toda la cichada. Te demostramos lo que el libre es la maldad. Muchos años de juguero, está buscándola y mirada. Lo que es el poder al libre, cuando el libre es la maldad. Y no dice nada, no se escucha nada. Le sentamos juntos a toda la cichada. Lo que es el poder al libre, cuando el libre es la maldad. Y muchos años de juguero, está buscándola y mirada. Lo que es el poder al libre, cuando el libre es la maldad. Y no dice nada, no se escucha nada. Le sentamos juntos a toda la cichada. Lo que es el poder al libre, cuando el libre es la maldad. Es la locura que es el poder al libre, cuando el libre es la maldad. Lo que es el poder al libre es la maldad. Lo que es el poder al libre es la maldad. Lo que es el poder al libre es la maldad. Lo que es el poder al libre es la maldad. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!